hey muy buenos días qué tal mi gente cómo estamos buenos días buenas noches buenas tardes donde quiera que me puedan ver aquí estamos que tío chamba anda pero súper contento porque si se va a hacer la carnita asada me agarre empezamos la cacería con buenas vibras buenas primer día de cacería y que me tumbo un cachodón así de bonito así de que tío chamba anda feliz como una lombriz en en comal caliente fue buenísimo ayer ayer fue en la mañana yo miraba que todos estaban casando todos los amigos juan mario todos alexis todo mundo se fue a casar igual verdad somos buenos amigos con todos y estamos subiendo fotografías que lo que está pasando y al final de cuentas pues que uno tumbó a uno y que alexis tumbó a otro y yo bueno hey toda la mañana y a toda la mañana prácticamente un solo venadito pasó el que les dije la vez pasada que había llegado con su mamá este pero él pasó a lo lejos y fue todo no quise tampoco tirarle este yo quería un algo más grande y bueno pues estuve esper y esper y esper y esper y esper y esper y hasta como a las 11 o diez o diez algo así nada desde las cinco de la mañana este bueno y bueno mismo no voy a regresar a la tarde pero si había puesto ya la cámara y en la cámara me está diciendo de que llegan después de entre las seis en entre las seis y media a las siete y media en esa hora estaban llegando de bueno bueno pues vamos a esperar, ya me fui a las 3 de la tarde, las 3 y media, las 4, 4 y media, 5, 5 y media, 6 y nada, oye un ruido por ahí, un gato venía, ay me dijo gato, le digo vete de aquí papá, no es tiempo para ti ahorita, me va a espantar mi venadito, bueno se fue, me dijo no me estés fregando, me dijo el gato, bueno se fue, de repente, digo bueno voy a poner a grabar, ya estaba grabando con el teléfono yo, según, bueno y le puse pausa, porque pues no llegaba nada y vio, no le voy a estar subiendo más videos, nomás que estén viendo y no pasa nada, bueno la cosa es de que ya casi estaba oscureciendo, fue lo último y ya me iba a bajar y dije no, voy a esperar un ratito más, todavía alcanzo a ver, este, y luego cuando, yo que, ya me preparé con yo con el crossbow, nuevo que estaba 430 pies por segundo en ese, y luego de repente, voy viendo que salió algo así de la nada, yo dije el pequeñito es, otra vez, pero cuando lo voy viendo que tenía unas, unas pompis, no como las de tío Chamba, las de tío Chamba son de pomada, puntaditas nomás, unas pompis pero galanas, y un cuerpazo así medio sexy caminaba el venado, ahí va, ahí lo voy viendo, ay papá, le dije vos sos mío, y digo a dispararle, pum, yo que le pego el flechazo, y pum, cayó, un tiro que yo quería, no, ahí no puedo darme el lujo de darles chance a que corra, tengo que tumbarlo en el puesto, porque si corre, es una barranca, hasta allá, al, al fondo del demonio, como dijo que él, pero no lo voy a poder sacar, tal vez he hecho pedazos, si lo puedo sacar, pero no lo voy a poder sacar, aparte que ya estoy medio, medio, poquito más que jodidito, primero Dios, me cansa, ya estoy muy viejito, este, pero sí, al, con el flechazo, y pum, se desmayó ahí, ok, este, pero la cosa, después me di cuenta que se me olvidó grabar, cuando le, cuando tiré, y bueno, mi modo, eso pasa, pero no podía dejar pasar esa, oye, yo le prometo que voy a sacar un buen video un día, donde pueda disparar, y voy a estar grabando todo el tiempo, hasta que se aparezca, si es que se aparece, si no, no, simplemente no me lo borro, y vuelvo también a grabar también otra vez, pero, lo que vamos a hacer, va a ser eso mismo, permítame, vamos a ver que, y de repente, pues digo yo, bueno, aquí va, va a caer, y sí, le pegué el flechazo, y luego, luego cayó ahí, y dije, bueno, gracias a Dios, se hizo, porque se hizo, se hizo, y todavía se movía, y le dije, ah, espérate papá, ahorita voy, ah, no me fui, no me voy a recoger la troca, ya me eché de reverse, y llorale, y tío Chamba estaba así, de, ay, que temblaba el video, y casi llorando, ahí le puse en el video, que les, que les subí, de la emoción, porque fíjense, de que a mí me pega eso, de que cuando veo un venado, a todos les pega, que le llaman el, el, el deer, deer fever, algo así, como la fiebre del venado, que cuando, si lo miras, que está un cachudo, empieza uno a temblar, la adrenalina, se sube al cien, y mi pobre corazoncito, así le llame, bum, 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 entonces, ah, 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 dije yo, no, pues aquí tengo que, tengo que agarrar este, y bendito sea Dios, lo agarré, ya me bajé, ah, del árbol, ah, fui a verlo, eh, le di gracias a Dios, por, por verme dado, regalado ese venadito, este, y, feliz, feliz yo conmigo, porque empezamos con el pie derecho, con nuevo crossbow, buen estreno que le dimos, un venado, este, ah, es, estoy súper feliz, porque tengo mucho trabajo, aquí en este estoy cambiando esta transmisión, hoy en día, domingo también, y, y, es, esa, no sé, pero para mí, es algo, si usted se siente así, medio decaído, medio poquito más que jodido, ah, no se sienta así, abra los brazos, y huele por sí mismo, el mundo, este mundo hermoso que tenemos, esto es de nosotros, usted puede gritar, puede bailar, puede, puede hablar, puede hacer lo que usted quiera, siempre, siempre dándole gracias a Dios, por todo lo bueno que ha sido en nuestras vidas, y cada día que pasa, verdad, porque siempre estar con el buen ánimo, poder seguir adelante, si hay trabajo ahora, hay que hacerlo ahora, porque no hay que esperar para mañana, porque mañana no sabemos si va a llegar, y, y, disfrutar la vida, hacer todo lo que te gusta, no trabajes para hacer dinero, trabaja para disfrutar, con ese dinero que vas a hacer, no dejes dinero, porque, cuando nos muramos, no nos vamos a llevar nada, ni esta camisa va a llevar viejito, tío, chamba, ni los lentes, porque ya no mire tampoco, pero, usted trabaja, y sea feliz, no se grita que, porque, ah, que tengo los viles aquí, que tengo los viles allá, nadie lo va a matar por no pagar los viles, verdad, pero usted siempre, simplemente, no más trabaje, y sea feliz, paséese, des el gusto que usted quiera, haga lo que usted quiera, vaya a pescar, a cazar, a caminar, a donde quiera ir, vaya, es suyo, las carreteras, el gobierno las construyó, para que nosotros podamos ir a donde queramos, desde un lado del mundo, hasta el otro lado del mundo, si usted quiere viajar, hasta ahí está, mientras que tengamos, la bendición de Dios, con nosotros, seamos humildes, y no nos sentamos, más que otra persona, todo va a estar bien, porque todos somos hijos de Dios, y siempre hay que querer, aunque sea el próximo, así sea, como dicen, sea lo que sea, no importa, somos hermanos, todos somos hermanos, y hay que ser felices, como es Tillo Chamba, ok, así que, estamos bien, saluditos para todos, mis amigos, los cazadores, este, el hermano Tony, también bendiciones, para el viajón, allá hasta Texas, vamos a ver si podemos, a ver esta temporada, a ver si podemos, tengo el gusto de poder ir a conocerlo, y poder compartir una buena casa con él, por allá también, este, el hermano Juan, hermano Mario, Héctor, Alexis, José, este, todos por ahí, los del grupo de, de cazadores latinos, vayan y suscríbanse, y métanse también allí, en el, en el, en el, en el app ese de WhatsApp, ahí estamos como cazadores latinos, ahí estamos bastante, con el hermano Juan, nos llevamos bien, hacemos grupos, y vamos a la cacería, y, saluditos también para Lidia, para tía Ana, para todo, todo mundo, para mi hermano, allá por el lado de Hallister, California, y para toda la gente que nos puede ver por aquí, y para el señor Jorge Melgar, también, porque por aquí también anda, también cerca, ahí estamos, mi gente, muchísimas bendiciones, Dios me lo bendiga, y, hey, y hasta pronto, y seguimos con la cacería, ahora no, porque ahora tengo que trabajar, es el domingo, pero mi modo me tocó que también hay que trabajar, bendiciones, hasta pronto.